Es importante que cuando se arma una ley para 19 o 20 carreras y 3 o 4 las dejamos afuera y reducimos el presupuesto, me parece que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, hay que ver por qué se deja afuera enfermería. Se deja afuera enfermería porque es la masa, es mucha gente, es la parte mayor, el 75, 80% de lo que es salud, entonces ahorramos mucha plata. Siempre falta gente, siempre estamos trabajando, haciendo módulos, sobrecargados de servicio. La gente de fin de semana tiene muchísima tarea porque son muy pocos. Ahora tenemos problemas con los insumos, el gobierno de la ciudad no está poniendo insumos, hay muchísimos problemas. Si bien están resolviendo los problemas edilicios, pero hay una cantidad de cosas que faltan. No solamente hacemos de enfermeros, sino que vamos a buscar la ropa para las pacientes, vamos a buscar la medicación porque no hay gente que lo haga. Hacemos un montón de tareas administrativas porque también falta gente administrativamente, no hay camilleros, hay un montón de falencias. Este día tiene que marcar un hito, un antes y un después, porque hasta ahora siempre nos ningunearon. A partir de acá nosotros tenemos que hacernos poderosos, unirnos, unir toda enfermería, como lo ves acá, como para que empiecen a entender que realmente la carrera es la columna vertebral de la salud. Sin enfermería no tenés un solo hospital abierto, no tenés una clínica abierta. Entonces esto es lo importante, que nos tomen en serio, que nos tomen en cuenta.